En Izúcar de Matamoros, policías de 54 municipios acudieron al centro coordinador de la policía estatal para cumplir con un requisito administrativo, esto para conseguir la licencia de la portación de arma de fuego. El pasado jueves, más de 24 municipios acudieron con sus elementos para tomarse la foto para la credencialización. El motivo de la concentración de la policía municipal de todos los municipios que conforman la región de Izúcar de Matamoros es con el fin de que vinieron personas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para tomarles la foto y así contar todo el personal de las policías municipales ya con el registro de la licencia colectiva para poder portar el arma de fuego. Se contempla que continúen con este ejercicio en otros municipios como Acatlán de Osorio, En total, en total de toda la región son 54 municipios, pero aquí en Izúcar de Matamoros estamos contemplando 34 municipios, ya el resto va a ser en Acatlán de Osorio para el día de mañana. O sea que esto no es solo este día, sino que en los días posteriores habrá también registro de policías. Así es, ya tenemos personal distribuido en varios secores del Estado de Puebla, haciendo ya la credencialización de todo el personal de la policía municipal. ¿En qué ayuda esto en materia de seguridad pública? Bueno, esto ya es con el fin de que toda policía municipal tenga la licencia colectiva y tenga derecho a portar arma de fuego, de lo contrario pues no puede contar con su arma de cargo. La respuesta es positiva por parte de los presidentes municipales y se espera que en los próximos días sean los elementos de los 54 municipios de la región quienes cumplan con este requisito que pide la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y ya pues es claro, es una obligación de todos los presidentes municipales ya poder acreditar a su policía municipal con la licencia colectiva, le repito, para poder portar el arma de fuego. Así es, sí, ahorita afortunadamente tenemos la asistencia de 24 municipios que vinieron a tomarse la foto para la credencialización.